Una breve meditación y así cerramos este espacio, pero será una meditación inspirada justamente en encontrar este lugar desde el que miramos todo lo que nos preocupa, todo lo que se agita, todo lo que nos inquieta y permanecer en este lugar. Así que si os parece, yo creo que podríamos empezar yendo un poco para adentro, quizá ayuda a cerrar los ojos también. Ayuda a poner atención al cuerpo, que es el gran laboratorio alquímico, el gran receptáculo donde sucede todo lo que nos sucede. Y cuando vamos al cuerpo, también ayuda a poner atención a la respiración. Hay muchas técnicas de meditación que insisten en concentrarse y focalizar como el aire entra y sale. Incluso a veces sentir la sensación en las fosas nasales, de cómo el aire se desliza a través de las fosas nasales cuando entra y cuando sale. Así que poco a poco vamos haciéndonos más presentes en el cuerpo, habitando el cuerpo, reconociendo el cuerpo, sintiendo el cuerpo. Como si pudiéramos hacer un recorrido rápido desde las uñas de los dedos de los pies hasta lo alto de la coronilla en la cabeza, desde las raíces hasta la punta. Como si a través de la coronilla sintiéramos que nos entra la luz de alguna manera. Como si en nuestro cuerpo, en nuestra materia, estuviera siendo iluminada por un haz de luz que entra desde lo alto y enciende e ilumina todo el cuerpo también. Ilumina este gran laboratorio donde procesamos tantas vivencias, tantas sensaciones. Y me gustaría invitarte a reconocer en algún lugar de este cuerpo a tu yo profundo. Como si fuera posible sentir que en algún lugar del cuerpo es la casa, el santuario de tu ser más profundo. No de tus rostros, no de si eres hombre o mujer, de si eres de aquí o de allá, de si tu padre o tu madre, de si la vida o la muerte. No de tu narrativa, sino de tu ser. Imagina que hay un espacio donde puedes decir yo soy. No yo soy esto, yo soy lo otro, sino yo soy. Si hubiera un lugar tierno e indestructible, que es tu verdadera casa interior. No te cuenta dónde se puede, este lugar no es el cuerpo, desde luego, no es los pensamientos, no es los sentimientos, pero lo experimentamos en el cuerpo. Y date cuenta en qué lugar de tu cuerpo experimentas a tu yo profundo. Y si puedes, lleva ahí una mano para registrarlo en tu cuerpo. Puede que sea el pecho, puede que sea el corazón, la frente, el vientre. Y quédate ahí, déjate estar ahí. Ahí estás a salvo, estás en casa. Es tu santuario interior. Y desde este lugar, por tres, cuatro minutos en los que yo me quedaré callado, te voy a invitar que permitas que vayan y vengan tus pensamientos, vayan y vengan tus inquietudes, vayan y vengan todo lo que quiera venir e ir, tus pensamientos, tus sensaciones, como si pudieras, como si pudieras observar todo desde este santuario interior. Como si pudieras observar tus preocupaciones, tus inquietudes, tus dificultades, tus pasiones. Pero desde este lugar interior, que es como dar un paso atrás, que es como poner atención, que es como observar. Y así creas una disociación. Por un lado están tus pensamientos, tus sentimientos, tus inquietudes, tus preocupaciones, tus miedos, tus pasiones. Y un poquito por detrás de esto está tu ser interior, que es tierno, sereno, apacible, siempre luminoso. Así que desde este lugar, permítete mirar lo que quiera parecer en estos tres o cuatro minutos. En tu pensamiento, en tu sentimiento, tus voces, tus palabras, tus sonidos internos, tus emociones. Así que me quedo callado tres minutos. Así que me quedo callado tres minutos. Gracias. 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 Gracias.